Y es por eso que hoy tenemos que dar este paso con las medidas científicas que ya conocemos. Hoy damos ese paso de la mano de las personas más importantes, las niñas y niños y sus padres de familia. Por eso agradezco que estén hoy aquí a las mamás y a los papás y por supuesto a los maestros. El 100% de las niñas y los niños están ya en clases a partir del día de hoy en cualquiera de las dos modalidades, a distancia o como lo estamos viendo hoy, de manera semipresencial. Quiero esternarme al residente Paco Villareal, ha sido un amigo, un aliado de la educación en la escuela primaria Mito Juárez. Nos han dotado de toda la infraestructura mobiliaria. Con este equipo de cuatro lotes acabamos con todos los salones de tener, totalmente equipada con un mobiliario adecuado. Con mi nena, desde las seis de la mañana, ya estamos listos para ir a la escuela. Preparó su mochila, sus útiles, su refrigerio. Muy feliz y contenta de volver a ver a sus maestros y a sus compañeros.